Mañana desde las 19 horas vamos a estar en la casona Bacchichironi presentando esta serie que se llama Te seguimos buscando que es una serie que hicimos a partir de un fomeca, de fomento para medios comunitarios y productoras sin fines de lucro que se gestionó desde la Fundación Alternativa Popular en Comunicación Social, que ya se estrenó en TV pero bueno, ahora vamos a hacer el estreno presencial que nos faltó hacer y bueno, vamos a hacerlo ahí en la casona y en esta ocasión pudimos traer a Adriana Metz y a Mario Cubura que ambos han participado de la serie contando sus experiencias que básicamente son dos personas que están buscando a sus hermanos, hermanas, nacidos en cautiverio en la última dictadura cívico-militar Adriana particularmente busca a su hermano que es nacido en la Escuelita Bahía Blanca que hay registro de que han nacido dos personas en cautiverio que han sido apropiadas en la dictadura en la Escuelita y la Escuelita particularmente es el centro clandestino de detención más austral del país y el más cercano acá a la comarca que tenemos tiempos donde se pone en duda más allá de la identidad es negar todo lo que sucedió, negar las muertes, negar las medidas económicas negar el terrorismo de Estado, el terrorismo económico y traerlo a... digo, cuando olvidamos lo que pasó, estamos propensos a que se repite Bueno, ahora la posibilidad de acercarse y también conocer por lo menos a algunos de los que participaron en esta serie, ¿no? Sí, Adriana viene de Mar del Plata que es una de las referentas de la filial Mar del Plata de Abuelas Plaza de Mayo también es una referenta a nivel nacional y después viene Mario Cubra que actualmente es subsecretario de Derechos Humanos de Chubut ellos dos tienen un episodio cada uno en la serie después la serie se completa con la historia de Maxi Menal Anciloto que ahí participa Maxi, que es el nieto 121 Ramiro, que es su hermano, que vivió acá en Carmen de Patagones y ahora vive en La Rioja y participa también Alba Anciloto que fue una histórica referenta a Abuelas que el año pasado falleció y que una de las últimas entrevistas que se le han hecho está en esta serie que estrenamos mañana ¡Gracias!